Las mujeres en México están hartas, hartas de un país donde los feminicidios están en niveles récord, igual que las agresiones sexuales, igual que el acoso, hartas de tener que defender sus derechos frente a gobiernos que no las atienden y no las entienden. Lleva dos años en un estado permanente de negación del problema. ¿Qué subieron los delitos contra las mujeres? No hemos nosotros advertido un incremento. ¿Que han aumentado las llamadas al 911 porque el confinamiento incrementó la violencia intrafamiliar? El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. ¿Que preocupan los feminicidios? No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Se ha manipulado mucho. Las propias cifras oficiales lo demuestran. Cada día 10 mujeres asesinadas y 45 mujeres violadas. ¿Cómo están amigos? Excelente día, mañana, tarde, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital, un video más. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll y me da mucho gusto, me da mucho gusto estarlos viendo después de este puente, este puente merecido, largo, largo y me preocupa, me preocupa porque apenas ven que los semáforos cambian y ya las noticias de que el oxígeno ya se está acabando y apenas se relajan. ¡Hala! Bendito sea este pueblo. ¿Qué tiene de positivo? La derrama económica que van a dejar en destinos que, bueno, viven del turismo y que han estado de verdad de una manera terrible entre la pandemia y la economía, han destruido sueños, libertad. No, 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 no. Ya será tema de otro video. Por lo menos, por lo menos esta soltura de nuestra sociedad mexicana que de pronto le valió y se largó de puente a las playas, por lo menos va a dejar una derrama económica. ¿También va a dejar mucho contagio? Sí, muchísimo. ¿También van a incrementarse nuevamente los contagios y ahí vamos a ver otra vez la historia que vimos en febrero? Sí. Sí, y más que viene Semana Santa dentro de 10 días. Entonces, ya estaremos viendo las noticias de abril y mayo. Bueno, háganlo con cuidado. Háganlo con cuidado. ¿Se merecen un descanso? Sí. Quienes puedan, pero háganlo con cuidado. Oigan, pues denle suscribir al canal si es posible. Denle, active la campanita, denle like. Si no le gusta, pues denle dislike y comparte el video si es posible. Vamos a platicar de esto. De verdad me moría de la risa mientras Amlo estaba en la playa. No, no va a la playa. Yo creo que se echa a perder el agua si se mete. Pero por eso no va a la playa. Amlo se deshace. Si entra al agua salada, se va a deshacer. Se le va a caer la cerilla esa pegada que tienen las orejas. Ay, ay, ay. Bueno, se la volvieron a aplicar y yo muerto de la risa cuando volvía. Dije, o sea, no, no, no. Eso es. Así como él está de necio con su candidato Félix Salgado, así las mujeres dijeron, órale, cabrón, ahí te va de nuevo. Y le volvieron a aplicar el mapping en el Palacio Nacional. Amlo, date cuenta. Feministas vuelven a proyectar mensajes contra el machismo en Palacio. Y a su mecha. Ahí están las imágenes. Es muy buenas, muy buenas. A mí me gusta, a mí me gusta. Muchos no han estado de acuerdo con estas cosas, pero a mí sí me gusta que las mujeres pongan de rodillas al presidente. Y aunque él haga como que no le interesa, no le da miedo, no se preocupa. Y sigue, sigue, sigue. Nada más que, ya quiero ver cómo le va a ir con el voto femenino en el 6 de junio próximo. Porque además, estas elecciones tienen una particularidad. Van a votar más los de centros urbanos que los de voto rural. O sea, son más los que participan. Y la incidencia que van a tener del internet va a ser brutal. Entonces, le sigue, le sigue picando al avispero. Bueno, vamos a... Oiga, no estoy haciendo cosas feas. Estoy acomodando aquí mi cable. Es que de repente me lo piso y lo jalo. Y ya, pero ya puse unos ganchitos aquí en el escritorio. Para que se quede, porque... ¡Ah, su mecha! ¿Cómo me jalo este cable? Pero bueno, si ves lo que día me puso un cuate. Oye, ¿no te estés agarrando ahí abajo? No, no me estoy agarrando. De verdad. Luego me atoro con el cable aquí abajo. Pero bueno, tengo una de cables aquí abajo que no tiene ni idea, ¿eh? No, no, de repente me he levantado de la mesa se los juro. Un día me levanté de esto. Y me di un madrazo. Porque me atoré con los cables. Desde entonces puse unos... Compré en el internet unos chuponcitos que aprisionan el cable. Y bueno, ya medio tengo un orden aquí. Pero sí estaba chulísimo, de verdad. Me di un santo madrazo por salir corriendo. Una semana después de que se proyectó el mensaje de México Feminicidia en la fachada de Palacio Nacional. Este domingo, este domingo nuevamente se hizo lo mismo. Ahora con mensajes alusivos a Félix Salgado Macedonio. Oficialmente nombrado candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Y quien, por cierto, ya comenzó a hacer campaña. Véjense, les pongo esta imagen chulada. Pese a escándalos, Félix Salgado inicia su campaña por Guerrero. Ah, sí, papaya Celaya. No, que... ¿Qué protestas feministas ni qué la fregada? Ahí está, miren, ya. En acto de campaña de Morena. A ver, de Morena, mujeres, no puedo creer que le vayan a dar el voto a Félix Salgado nada más porque ustedes son de Morena. O sea, neta, respétense. Neta, respétense. A ver, voten, todos los que son de Morena, voten por... Por, no sé, es que... Pero darle el voto a Félix Salgado es... Es más, darle no nomás a Félix, a otros candidatos en el país. Ahí anda la lista de más de seis agresores a las mujeres que van a ser candidatos. O sea, darle el voto a Morena en general. O sea, acuérdate como mujer. Este cabrón nos ha tratado de la chingada. Ah, híjole, nada más porque sí es mi partido, porque me dan mi despensa, porque me dan mi beca, porque los malditos del PRIAM. Híjole, mujeres, de verdad, no se respetan. Ustedes son de las que, pégame, pero no me dejes. ¿Qué le hacen a mi marido? Él me quiere y les meten una madriza, ¿no? Me pega porque me ama, porque se preocupa por mí. O sea, la neta. Ustedes son de esas que seguramente, cuando la hija acusa al padrastro de haber abusado por ella, tú tienes la culpa por haberte insinuado. O sea, han de ser de esas. Han de ser de esas de, arréglate, mi hija, porque ahí viene el señor que quiere salir contigo y pobre menor de edad ya la anda promoviendo. Solamente así podría entender que por eso le dan el voto a Morena. Es que es de verdad brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal. Yo tuve una amiga, ya les dije, que secuestraron y que la tuvieron más de siete días desaparecida y la estuvieron torturando y cuando la encontramos, la encontramos desnuda, muerta, abajo de un puente. Y dejó un pequeño, un pequeño de brazos. Pero ¿saben qué era lo terrible? Su madre metía hombres a su casa y agarraba unas fiestas bacanales y la señora tenía relaciones con ellos como clientes, ¿no? Era una especie de servicio privado, no sé, porque se los llevaba a su casa. Y no faltó a los meses cuando un día nos contó que fue su propia madre la que la fue a levantar y le pidió que participara porque eran más de tres y obligó a esta chava a estar con él. Y era menor de edad, tenía 16 años. Y la mamá agarró la borrachera, agarró la pared que le tocaba y la chavita pues no quería, pues la estaban ahí manoseando y todo. Y entonces llegó un momento que la chavita se fue a su recámara, enojada, y más tarde entró uno de ellos y la tomó por la fuerza, la violó. Y la mamá en la sala, todavía en la fiesta. Seguramente esa mamá va a votar por morena, seguramente, porque solamente así entiendes cosas de este tipo, o sea, que voten por morena las mujeres, pese a todo el daño que les están haciendo. Es brutal. Y miren en qué terminó. Por eso cuando vi a la madre llorando en el funeral, a mí me dio mucho coraje, porque yo sabía la verdadera historia. La madre la expuso. La madre la llevó a un camino que terminó, que terminó con ella. Brutal, brutal, brutal. Bueno, regreso a esta proyección de mujeres que levantan la voz que dicen AMLO, date cuenta. La otra dice no más violencia. Cuatro mensajes se proyectaron en la fachada de la sede del gobierno del presidente López Obrador. Entre ellos, uno en alusión directa a Salgado Macedonio que tiene acusaciones y denuncias por abuso sexual. La de un violador será gobernador. Ahora la cambiaron. ¿Se acuerdan que el casaco era un violador no será gobernador? Bueno, ahora es un violador será gobernador. ¿Y por qué todo el mundo dice oye, es que va a ganar Salgado? Primero porque las encuestas marcan que Morena ahí tiene la preferencia. Pero segundo, porque en el 2018 el 68% de las mujeres participaron y fueron las que le dieron el triunfo a Morena en aquel estado. Y entonces, si triunfa Salgado, pues en una de esas es porque las mujeres otra vez votaron por Morena. ¡Qué terrible! De verdad, ¡qué terrible! Un violador será gobernador señala uno de los mensajes proyectados. El otro, somos las mujeres, somos una voz colectiva. No más violencia, AMLO date cuenta. Y, bueno, esta fue una protesta, una protesta por lo que está ocurriendo en Guerrero. Ahí está, AMLO date cuenta. Este es así como el hashtag con el que se movilizó todo y así estaba en las redes sociales que se volvió, por cierto, tendencia. Hace una semana en vísperas de la marcha del Día de la Mujer se proyectó por primera vez estos mensajes. Se le llama mapping a la técnica y y es brutal lo que hicieron. Es brutal, le han dado la vuelta al mundo estas imágenes y han mostrado que México tiene este tipo de políticos, políticos insensibles, políticos que apoyan a agresores sexuales que no les importa lo que el pueblo esté demandando con tal de ganar una elección. Vuelvo a insistir, mujeres, vuelvo a insistir, mujeres, de todo el país darle el voto a Morena es apoyar la decisión más estúpida que he visto en los últimos tiempos, la de haber impuesto un violador. Hoy López Obrador en la mañana dijo que, bueno, en uno de sus actos públicos, perdón, pero fue este fin de semana dijo que va a promover que se revisen los expedientes, bueno, los antecedentes de cada aspirante. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? La verdad es que no te creemos, López Obrador. Los actos se confirman con hechos, no con palabras. Cuídense mucho, mujeres, cuídense mucho y cuídense todos ustedes de la pandemia que aún, aún todavía estamos en tiempos de pandemia, aunque anden en la playa. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll, vamos a estar muy de cerca por lo pronto, por lo pronto, no es para festejar, pero sí para tener la certeza de que no todo está perdido con el asunto de las mujeres. que hay muchas que siguen luchando, que se siguen con valentía enfrentando al Estado, como esto, de ir y ponerle proyecciones en el palacio. Quizás en algunos otros países donde las dictaduras son terribles, ni el proyecto hubieras prendido cuando ya te hubieran disparado. Afortunadamente todavía no llegamos a esos extremos y qué bueno que se permitan estas demandas, estas denuncias. Cuídense mucho, cuídense mucho, lo veo en el siguiente video, soy su amigo Miguel Quintana, denle like, si puede, si no, pues denle dislike, comparte el video y suscríbase al canal. Gracias, y como siempre aquí decimos usted tiene la última palabra. Yo lo veo en un siguiente video. Vámonos.